fortaleciendo las relaciones entre el gobierno de Tamaulipas y las instituciones educativas la Secretaría de Turismo de Tamaulipas firmó un convenio con el 709 que contribuirá en la formación de jóvenes estudiantes próximos profesionales del sector que enriquecerán el nivel de atención y servicio en la industria Fernando Oliveira Rocha, Secretario de Turismo de Tamaulipas y Víctor Manuel Lucas Robles, Director de la institución formalizaron la colaboración mediante la cual jóvenes de este bachillerato podrán realizar sus prácticas profesionales o de servicio social en la Secretaría de Turismo de Tamaulipas promoviendo con ello la vinculación de los próximos profesionistas con el sector turístico del estado y a todos los profesores, directores, subdirectores, jefes de departamento por supuesto al Director de la Plantera, al Ingeniero Víctor Manuel Lucas Robles Muchísimas gracias por permitirnos a la Secretaría de Turismo participar participar aquí con el 709 El Gobernador Francisco García Cabecevaca desde hace ya varios meses nos decía necesitamos estar con las escuelas necesitamos estar con los bachilleratos, con las universidades cada uno de los sectores platicando, conversando con los estudiantes entendiendo las necesidades de los futuros egresados pero también la academia reconociendo la evolución y las verdaderas necesidades de cada uno de los sectores económicos y sociales del estado de Tamaulipas Señaló que gracias a la preparación y formación hoy se cuentan con profesionales del turismo en Tamaulipas construyendo así las nuevas generaciones de servicio invitó a trabajar juntos brindando todas las condiciones a nivel institucional y de gobiernos para facilitar la preparación total de los jóvenes Me da muchísimo gusto y felicito al 709 de tener hoy ya estas instalaciones físicas listas para empezar a equiparlas en el área de hospedaje, en el área de gastronomía para poder entender hoy a través de la tecnología las necesidades reales de la administración de un hotel del front desk, del mid office, del back office, de las reservaciones pero también la actividad de la operación y de la limpieza y por supuesto de la administración de todo el negocio del hospedaje es ahí en donde deberemos de trabajar juntos y tienes de verdad director, desde la Secretaría de Turismo todo el compromiso para que podamos hacer las gestiones necesarias acompañando ya el trabajo que ustedes están haciendo y podamos ver muy pronto En las imágenes Fidel Ramírez, Oscar Pascorro, Noticieros Canal 26